Primer penal y la tapa el portero, falla la peña de los martes. Primer penal, gol para EFACJ, vamos 1 a 0. Segundo penal señores, para la peña, gol. Parado lo dejó el portero. Segundo penal, gol. Vamos 2 a 1, arriba EFACJ. Tercer penal, gol para la peña de los martes. Tercer penal, si lo hace gana, ni la falla. Vamos 2 a 2, un penal para cada equipo. Se nos viene a emocionante. Cuarto penal, gol para la peña de los martes. Último penal y gol. Nos vamos, un penal más. Van 2 a 2. Quinto penal para la peña, viene Rojas. Silbato del árbitro. Gol. Último penal, se viene EFACJ. ¡Gol! 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 4 a 4, un penal más. Penal para la peña. Silbato del árbitro. ¡Gol! Penal para EFACJ. Penal para EFACJ. Penal para EFACJ. ¡Gol! Un penal más, señores. Penal para la peña. Penal para EFACJ. Y el palo que le dice que no. Se viene un zurdo. Se viene EFACJ. ¡Gol! Y tapa el portero. Y seguimos un penal más. Se viene la peña. Se viene la peña. Y el portero que le dice que no. Se viene Chilavera. Se viene el 13. Y la tapa. Y nos vamos a una más.